La segunda ola del COVID-19 que golpeó a Vietnam puso a muchas agencias de viajes bajo una gran presión mientras intentaban mantener a flote sus negocios. Sin embargo, ahora que la pandemia está controlada, las empresas aspiran a que las operaciones puedan volver a la normalidad. Cone alivio de las medidas de distanciamiento social después de que la pandemia está controlada. Muchas personas han reservado viajes a destinos conocidos como Mukang Chai, Zapa y la Bahía de Ha Laung, mientras que la isla de Fuku, Ngachang y Mukne tienen alta demanda de visita de turistas. Estoy bastante segura ahora, ya que hemos tenido más de 10 días sin contagio comunitario de COVID-19 y la vida está huambiendo a la normalidad. Sin embargo, aún cumplimos las medidas preventivas contra la epidemia. El mercado turístico se ha descongelado. Aunque no es tan rápido como la primera vez, el turismo interno aún registra señales positivas. Afectados por dos oleadas de COVID-19 desde enero pasado, los proveedores de alojamiento vieron señales más positivas en agosto. Han preparado una serie de programas de promoción para atraer turistas. Varios hoteles de cinco estrellas han disminuido los precios de las habitaciones entre 30 y 50%. Precios adecuados con servicios de buena calidad son los factores decisivos para que los turistas elijan los destinos nacionales. Nuestro hotel presenta diferentes paquetes especializados para incentivar a los viajeros nacionales. Según la Administración Nacional de Turismo, se recolectan opiniones de las empresas de viaje sobre la elaboración del segundo programa de promoción turística, en el cual habrá promociones tanto para los excursionistas nacionales como los extranjeros residentes en Vietnam. Además, el viceprimer ministro y canciller de Vietnam, Phan Binh Minh, avaló la propuesta del Ministerio de Transporte de reactivar los vuelos internacionales a Guangzhou, China, Tokio, Japón, Seoul, Corea del Sur y Taiwán, China, a partir de este mes. También dio luz verde a reanudar los vuelos comerciales regulares de pasajeros a Phnom Penh y Vientiane, Laos.